Ahora que estamos parados, ahora que estamos parados, vamos a contar verdades, la lala, vamos a contar verdades, la lala, vamos a contar verdades. La gente está dormida, la gente está dormida, y sin despertadores, la lala, y sin despertadores, la lala, y sin despertadores. Los pisos están vacíos, los pisos están vacíos, y los padres con sus hijos, la lala, y los padres con sus hijos. Tú estás olvidado, tú estás olvidado, y bien claro que ha costado, la lala, y bien claro que ha costado, la lala, y bien claro que ha costado. Yo no llego a fin de mes, yo no llego a fin de mes, pero hipotecate de una vez, pero hipotecate de una vez, pero hipotecate de una vez. El unirizor va a subir, el unirizor va a subir, que acá tú lo puedo pedir, la lala, y acá tú lo puedo pedir, la lala, y acá tú lo puedo pedir. La luz sube un 3%, la luz sube un 3%, y en el Iban into-cuentos, la lala. y en el IVA ni te cuento otra lara, y en el IVA ni te cuento. Los bancos no dan dinero, los bancos no dan dinero, pues pa' que les queremos tragar, pues pa' que les queremos tragar, pues pa' que les queremos tragar.